La Dirección General de Culturas Populares cerrará las festividades decembrinas con espectáculos gratuitos donde toda la familia podrá disfrutar de música, teatro, danza y puestas en escena en diversos puntos de la ciudad. Y vienen eventos muy emblemáticos. En primer lugar, recintos como la Biblioteca Vasconcelos es sede de un festival dedicado sobre todo a los niños que desarrolló la Dirección General de Alas y Raíces. Hizo un festival que se llama Festival de Soles y Estrellas dentro de Luces de Invierno. Es la curaduría especial para niños en donde está enfocado a la astronomía, a leer el cielo, a saber lo que los astros son en esta época del año. En entrevista con la titular de la Dirección General de Culturas Populares, Alejandra Frausto, señaló que dentro de las actividades para el cierre del primer festival Luces de Invierno, también se contempla un recorrido hacia el castillo de Chapultepec en cuyo trayecto el público podrá disfrutar de nacimientos vivientes e instalaciones que aluden a la temporada navideña. Con Aculta, a través de muchas de sus áreas, nos coordinó, el licenciado Tobar nos instruyó a que pudiéramos concluir el año con un gran festival. Estamos hablando de más de 370 actividades en 85 sedes, gratuitas al 100%, en donde se involucran cerca de 800 artistas. El primer festival Luces de Invierno concluirá este fin de semana con un festival de música mexicana en el que participarán grandes exponentes del canto y la actuación. Es un espectáculo que se creó especialmente para el festival Luces de Invierno, que se llama Dos Vírgenes y un niño Jesús Ochoa. Este espectáculo musical, a través de la música mexicana, bueno y no mexicana también, de Navidad, será escenificado por Eugenia León, por Regina Orozco y por Jesús Ochoa. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.